¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de ART ¿Qué pasa Ernie, compañero? ¿Qué pasa compañero? Madre mía ¿Y quién somos aquí? Madre mía, si esto parece impresionante Parecemos Juggernaut, como dice Ernie Juggernaut, Star Wars, madre mía, que fusión Por ejemplo, la mierda esta Me cago en 10, que como molesta Bueno, pues esto es un mod, chavales Que os voy a mostrar un poquito Que es impresionantemente grande El mod, de hecho, si le das a la I, Ernie Y te vas a puntos de enagramas Abajo del todo, mirad que hay Como 7-8 Columnas con cosas del mod, o sea Es impresionantemente grande este mod Y tiene de todo, tiene En plan, casas para construir Hay diferentes foundations, diferentes Paredes, diferentes techos, pero Uno de los ejemplos es como este Uno que os he puesto, simplemente el primero Cogido y lo he hecho, para que lo veáis un poco, pero bueno Como digo, hay diferentes paredes, diferentes techos Diferentes de todo Entonces, después hay como una Mega torretas flipantes Que esta es una de ahí, que de hecho nos podemos Montar y todo eso, pero hay muchas más O sea, hay una cantidad de cosas flipantes Mira, nos podemos montar Madre mía, tú como gira No tengo, no tengo munición No se lo puede dar a la K A ver, montate tú A ver Gira, te lo vea Flipa, eh Madre mía Impresionante Imaginaros defender con eso Este es un mod que lo tenemos puesto En el server, que no es nuestro server Sino en mi server personal Y Eh, os voy a enseñar ahora Varias cosas que están muy chulas Y si queréis, pues podemos probarlo Incluso en una miniserie O algo así, vale Pero bueno, como podéis ver aquí Tenemos un montón de cosas Que no sé ni, ni, ni Para qué sirven O sea, mira De Zayling tenemos un montón Diferentes Tenemos, yo que sé Aquí hay un montón de cosas Que no sé ni lo que son Paredes Accesorios De las puertas También hay un montón de cosas Rarísimas Y bueno Después si nos metemos por aquí A la zona de crafteo Tenemos una máquina Que hace crafteos Que no sé lo que es No lo quiero probar todo Porque si quiero hacer una serie Si queremos hacer una serie de esto Pues quiero que lo veáis también Eh Más ampliado En una serie No que os lo enseñe todo ahora, ¿no? Efectivamente Eh Después aquí tenemos la armadura También Tenemos A ver por aquí que hay Vale, vale Ahora sí, chavales Que no tenía los enagramas puestos Porque hemos salido Pero mira Tiene Esto tiene de todo O sea, un montón de paredes Mira Foundation Sailing Paredes Eh No sé qué Una trampilla Puertas Tiene de todo O sea De todo, de todo Que hay de todo Pilares De un montón de tipos Escaleras Paredes con ventanas Después de defensas Tenemos también aquí Unas murallas torradas Tenemos unas torretas Que no sé qué leches es eso Pero bueno Eso es para ir viéndolo Cuando Cuando pongamos el mod En alguna serie o algo Pues lo miraremos Después aquí tenemos Esto no sé ni qué es Es como una pared What the fuck Es que no sé tío O sea, estoy viendo unas cosas aquí Que estoy flipando Bueno Ya lo iremos descubriendo Poco a poco Mira, todo esto no sé lo que es O sea, es que no sé lo que es No sé qué misterioso Es un misterio Estos son como armarios Estos son como armarios Serán Madre mía Qué locura tío Es que hay de todo Después aquí tenemos también Tubería Tubería en plan futurista Esto es un mod Como digamos del futuro Por así decirlo Que hay un montón de cosas Muy futuristas Entonces para meterlo En la serie que ahora mismo tenemos No lo voy a meter ¿Vale? Sería para hacer otra serie aparte Esto es lo que vamos a probar ahora Que es un bicho Que pinta impresionante Ahí yo me alejo Y después tenemos otra máquina No sé Hay un montón de cosas raras Aquí tenemos la armadura Que es la que tenemos Y voy a spawnear esto ¿Vale? Pone que Porque aquí Pone que Invocar a Tributo O sea, que puedo invocar algo Así que le voy a dar Y no sé qué pasará Será liado, ¿no? Es como Una araña Aquí lo tenemos ¿Dónde lo tienes? En el 1 A ver Sácalo, sácalo, sácalo Déjame que lo pruebe Que Pero eso mata ¡Ah! ¡Huera puta! ¡Me puedo montar! ¡Me he montado! Yo quiero una Yo quiero una Yo quiero una Yo quiero una, tío Yo quiero una Yo quiero una, tío ¡Mira, mira! ¡Qué guapa está, chaval! ¡Mira cómo corto, tío! Pero que le sale un láser A ver Madre mía Y va toda leche ¡Halo! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Halo! Pero, tío, tío, tío ¿Estás viendo esto? ¡Echame eso cebada! Eso cebada máxima ¡Mira, tío! Chaval Quiero ponerlo No sé si esto tendrá un tiempo Es un puto alien esto, eh ¡Qué guapo! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué guapada! Espérate, que lo voy a poner de día ¡Quieto! ¡Ahí! ¡Quieto! Impresionante A ver, quiero echarle una foto por aquí ¡Madre mía! ¡Qué máquina es esta, tío! Está guapísima ¿Qué es esto? Mira, que tiene ahí como un... ¿Ves? Mira, pincho Después corto Láser Le sale como un láser Y después también como que cojo Voy a probar a coger algo ¡Mira, un castor! Y se me... ¿Qué es un castor? Y una piraña que me va a comer Me alejo, me alejo ¡Mira, he cogido el castor! ¿Qué dice? ¡Hostia, llaves! Lo llevo en la mano, tío ¡Qué guapo, tío! ¿Qué puto? ¿Y si ahora le hago así? Mira ¿A ver? Ahora lo puncho ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Le estoy punchando, mira! ¡Oh, que lo ha matado! ¡Flipa! ¡Lo ha matado! ¡Esto es una puta piraña! ¡Mijos de puta! ¿Y si te cojo a ti, Ernie? A ver, ven Tranquilo A ver, pero cabrón Me doy la vuelta ¡Madre mía, cómo gira! Impresionante, ¿eh? A ver, cógeme ¡Te he cogido! ¿Y si hago así te hago daño? No No te hago daño a ti, ¿no? A mí no Pero puedo coger y meterte aquí con las pirañas Soy inmortal Sí, hijo de puta Mira, cuando te tengo cogido No sé cómo soltarte Normal Ahora Cuando te tengo cogido No puedo correr mucho, ¿eh? Hombre, es que Tú me has visto ¡Madre mía! Impresionante ¡Ah, se le acaba la estamina también! No me digas que esto sube de nivel ¡Sube de nivel! Vale, eso es muy cheto, ¿eh? Voy a hacer uno ¡Y mira, craftea metal! ¿Qué dices, Iván? Tío, eso es mucho ¡Madre mía! El futuro Ha llegado A ver, tengo que recoger Piedra normal Y hace metal, tío Impresionante A ver cómo mata esto A ver si le doy con este botón ¡Ah! Seguramente el otro botón Tamea, tío ¿Qué te apuesta? A ver, inténtalo Espérate que voy a matar a esto Voy a intentar Tamear algo Pequeño Mira, puedo subir de nivel Le voy a dar Le puedo subir Estamina, peso Y salud ¿Qué dices? ¡Madre mía! Voy a intentar tamear esto Mira Mírale por allí, tú Que es igual que las vacas esas No Pues mata también el rayo Impresionante el salto, ¿eh? ¿Puedo picar piedra entonces, no? Podrás Mira, cojo piedra Y metal Pero mira cómo pica la piedra ¿Te das cuenta? Ayudita, ayudita, ayudita 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 Ayúdame No tengo estamina Es ni la misma Corre, corre Has muerto, tío Impresionante Impresionante, Ernie Si por ahora sales a tomar por culo Lo sabes, ¿no? ¿Qué va? ¿Te he ponido aquí? Sí, sí, sí ¿Dónde? Si no hay cama Eh, cuidado que me matan ¿Cuántas vidas tiene esto? Hostias Tiene 8000 de vida, vale No, no, no está tan, tan, tan cheta Está chetao, pero Podría estar más chetao todavía, ¿sabes? Que lo que te digo Que es algo que No es mega, mega, hiper cheto Sí, pero que está guapísimo, tío Impresionante de guapo, ¿eh? Cómo coge las cosas O sea, es que eso puede coger cualquier cosa, tío En verdad Madre mía, qué guapo, tío Este bicho, te lo juro Es que no hay No habrá ningún res por ahí Pero vamos Y hay muchas más máquinas, ¿eh? Pero esta es la No sé A mí me ha parecido la más llamativa, tío Muy, muy chula Lo único que la estamina Se le gasta mega rápido O también por los que estoy tonteando con él Pero, o sea Pica piedra en décima Y mira Una vez que pico piedra Y tengo ¡Mira! Me crafteo el metal solo ¿Qué dices? Solo O sea, cojo metal Cojo metal normal Pero refina Y se refina solo ¡Ay, qué cabrón! ¡Mira! ¡Se hace solo! Hostia, eso renta mucho, ¿eh? Para construir Nuestras casitas No hace falta ni madera Ni nada, ¿sabes? Qué increíble, tío A ver, ¿podré coger un carnotauro? No creo, ¿no? ¡Uy, es de mí el carnotauro! Vale Me voy a suicidar A ver si aparezco por allí cerca Eh... ¡Buf! Es la zona de la derecha Pero no creo que... No creo que llegue, ¿eh? Está bastante, bastante lejos A ver, eh... Voy a tirar... No sé qué haces, tío Para recuperar la estamina Es que no tiene estamina ¡Madre mía! Cuesta bastante ¿Y si lo pongo en plan automático? Le puedo dar en plan pasivo, agresivo Cicle, back Back, cicle No me fío de darle a eso No sé yo qué es, ¿eh? A ver, me mata Mátame ¡Oh! ¡Le cambio el color! ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí! ¡Hola! ¡Oí va! ¡Que tiene un montón de colores, tú! Pero, tío A ver ¿Podemos hacer un ejército de eso? Pues sí ¡Hostia! ¡Mira, blanco! ¡Qué guapo! Sería todo guapo, ¿eh? ¡Mira! ¡Qué ojo tranquilo, tío! ¡Mira cómo lo trituro! ¡Qué guapo, tío! ¡El tibán está loco, tío! Estaría muy guapo hacer una serie de algo así, ¿eh? Pero a ver, ir con eso, pero... ¡Uf! Ah, por dinosaurios puedes ir muy jarto, ¿eh? Pero muy jarto vino No sé, no sé hasta qué podrá coger Hombre, algo así todo grande no creo que pueda coger Quería probarlo con el carno, pero me lo han matado Voy a probar con... Bueno, ahí hay un rex El rex no voy a poder coger ni de flujo Ah, por... Inténtalo, inténtalo, inténtalo Yo lo intento, compañero Inténtalo Breve Es que no me puedo ni acercar para cogerlo ¿Por qué, cabrón? Pero si se corre mazo Súbele velocidad Súbele el máximo de velocidad ¡Ja, ja! ¡Qué canteo! Pero hay más tipos No se puede coger el rex, ¿eh? Hay más tipos de naves No solo está esa Sí, hay otro tipo de naves Que no sé si tendré para probarlo Ahí en este vídeo A ver, me baja y voy a ir para allá Esto me... Si le doy a que me siga, ¿me sigue? No creo A ver, eso ya sería demasiado Eso ya sería increíble, ¿no? Eso ya sería el nomás Se queda ahí donde lo he dejado La tecnología Sería en plan un dinosaurio ¡Hostia, que viene el rex a por mí! ¡Ains! ¡Ains! ¡Sos borro! Ven ahora, compañero Sí, sí, sí Ven ahora ¡Toma! Toma, te pego con esto también Hostia, esto pegao mega rápido, ¿eh? Venga Rex, fuera Madre mía Impresionante este bicho, ¿eh? Impresionante lo huevo que está, tío Yo había pensado en que podemos hacer En plan una miniserie Con todas las cosas de este mod, ¿sabes? Sí Porque hay en plan suelo Armas, todo De... Es como todo lo que hay en un mundo Pero... Diferente, ¿sabes? Entonces, no sé Molaría probarlo, tío No sé qué más hay por aquí A ver, voy a probar Pues estaría bien Mira, aquí hay otro bicho, tío Lo que pasa es que me falta Un fusión reactor de estos, tío Vale, ya está aquí, ¿no? Hola, Iván Voy a mirar esto A ver si podemos craftear Soy un puto guapo Vale, puedo invocar a otro, ¿eh? Lo voy a invocar Invoca, invoca, invoca Vamos a ver qué leche es esto Si quieres probar al otro Puedes probarlo, ¿eh? Te lo robo Tiene ahí Cógelo A ver cómo se ve desde fuera Flipas, ¿eh? ¿Te has visto que le cambié el color? Mira, te lo voy a cambiar A ver Pónmelo llamativo, ¿eh? Que a mí me gusta en el cante Es como un mantis verde este, tío Está guapísimo Así mola, ¿no? Si es verde ¿Quieres que lo cambie? Pónmelo rosa Como la Barbie Así Si es verde Ah, que tú lo ves verde Entonces lo cambio para mí, el color Lo tienes que cambiar tú mismo, entonces ¿En serio? Sí Desde abajo Dale a la E y le puedes poner cicle No sé qué ¡Eh! Lo he invocado a esto ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Eh! Mira, esto sí que me sigue ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Ernie! ¡Míralo! Pero estás viendo lo que tienes debajo ¡Coño! ¡Una arañita! Este sí que me sigue y todo, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hostia, ya ves! ¡Qué guapo, tío! Esto es como lo de Star Wars, tío ¿Me recuerdas? ¡Hostia! ¿Y qué puedo hacer esto? A ver, esto tiene de vida Se le puede subir la vida solo 1600 de vida ¡Qué guapo, tío! Es como un drone ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guapo! Lo voy a poner en agresivo, tío ¡Qué puta guapa! Ataca tu objetivo Vale, ataca mi objetivo Vamos a por algo, tío Aquí ¿Me pones que me siga? Pues es así como un montón de drones Y cosas así raras, tío Y mola mazo, ¿eh? Mira, mira, Lenny Cómo va por ahí ¿Cómo lo cojo? Con la araña No, no puedes cogerlo, creo Con la C Que te mata un compi ¡Mira, mira cómo dispara! ¡Está disparando, tú! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está disparando! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Madre mía, qué pasada! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué cebamiento! ¡Qué cebamiento! ¡Qué cebamiento! ¡Mira, mira, mira cómo dispara el bicho este, tío! ¡Qué cebada, tú! ¡Qué guapo, tío! Tú, está muy guapo de este modo, ¿eh? Le dispara a todo lo que me mata A todo lo que me da, le da ¡Está todo guapo! ¡Qué guapo, tío! Hostia, este se ha metido en una napoca Ya sé que es muy futurista Que en plan Ark es como todo lo contrario, ¿sabes? Pero... ¡Oh! Se ha quedado pillado Vale, ahora Pero en plan un mod para probar esto O sea, no sé Mola, mola La verdad es que mola bastante Y hay muchas cosas que no sé Que hay que invocar no sé qué Le eches, tío Que no sé hacerlo A ver, le ataca Ahí está Desde lejísimos que le dispara, tío Tú, esto está muy, muy, muy pepino ¡Mira, mira! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¡Pues claro que lo mata! ¿Cómo no lo va a matar? Hombre, le cuesta un poquito, ¿eh? Sobre todo si los animales huyen ¡Hala, Lerony! Mira, mira picando toda la piedra ¡Tú, tú, tú, tú! Mira cómo pica Vale, pues aparte de esto A ver qué más cosas hay Es que hay un montón de cosas, tío Pero... Pero yo qué sé Me están pegando, ¿eh? ¿Qué dices? Si te protege la cosa esa, ¿no? Aquí están las tuberías Estas... Aquí esto no sé qué es, tío Lo voy a craftear Ya ha puesto lo crafteo Craftea todo ahí Eh, ¿no me deja craftear? Mejor que zozobre que zozalte Ah, que falta... Falta metal, vale Yo tengo metal aquí Eh, pues dámelo Porque falta poquito ¿Cuánto tienes de metal? ¿Qué me está pegando, tío? Pues... Ocho Solo Ocho, pues pica un poco de piedra Porque me hace falta diez Piedra esa que tiene ahí mismo A ver, mientras voy a mirar otras cosas Eh... Esto, vale... Esto no sé qué es Es que no tengo ni idea de qué es eso, tío Vale, mierda Acabo de gastar metal O sea, que no hace falta que cojas Porque... Madre mía, Iván Fogre Esto es como luz ¿Qué es esto, tío? Uf, está ya de perro Es que flipo, eh ¿Qué es esto? ¿Es como luz? ¡Miro! ¡Holo! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? Mira, 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 Enni Voy Y hay como varios focos diferentes Claro, hombre Si es que pone que hay luz Lo pone ahí, tío A ver, a ver, a ver ¿El sable láser o qué? Hay un montón diferentes No, no, no Luces, tío ¿Cómo que luces? ¿Luces de qué? No, un momento y te lo enseño Mira Aquí dentro Dentro de... ¡Hostia! Unos focos Y mira Esto en el techo Por ejemplo ¡Hala, hala! ¡Qué guapo, tú! Se pueden apagar y encender Aquí tengo... Mira, 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 mira ¿Qué es esto? Eh ¿Qué es eso? Eh Vale Esto es para hacer abdominales Creo que tengo que quitar este Para poder poner el otro ¿No? ¿What? ¿Cómo se enciende este entonces? Yo creo que lo he bugueado, ¿no? Pero esto que... Pero esto es un... Ah, vale, ahora, ahora Mira, mira, mira Eso es como una plataforma Lo que pasa es que, claro Le he dejado ahí todo bugueado Pero... Vale, todo esto, ¿no? Pero vamos, que si te pones A ponerlo bien, tío Joder, te queda guapísimo Qué guapo, chaval Y después de defensas Tenemos unas torretas También, que no sé qué coño son Una especie de valla Tiene de todo A probar las vallas A probar ya esto Y ya lo dejamos Porque si no vamos a enseñar aquí Todo el mod A ver A ver What the fuck ¿Qué es eso? Unas vallas, tío Vaya... Hay una alta y otra baja ¡Hostia, te hacen daño, tú! Las bajas no las puedo poner ¿Qué hacen daño, chaval? Colocar Vale, hay que colocar Sobre un punto de apoyo O algo de eso, pone O sea, que tendríamos que ponerle Algo debajo Y esto pincha Esto hace daño, ¿eh? Hostia, sí que hace daño Sí que pincha No hay quien pase Hostia, cubren la casa de esto Sí, sí, es que no pueden pasar Mira mi robocito, tío Qué guapo Bueno, chavales Pues hay mucho más, como os digo Pero vamos a dejarlo por aquí Ya enseñaremos más Si os digo Si os mola la idea Y queréis apoyarlo a tope Para que hagamos alguna miniserie Con este mod Reventar el botón de like Y nada, pues ya nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós